Y... es de noche otra vez. Pasan los días volados. ¿Qué pasa, tío? ¡Ey! He oído que te has hecho amigo de Kenji ahora. ¡Hombre, amigo! Es un término muy generoso, a lo mejor. La acabo de conocer. Me habló el otro día, pero también, pero vamos... No me acordaba. Dice que eres un tío guay. Por supuesto. Pero... ¿Es que sois amigos los dos? Por supuesto. ¿O es que sois amigos? ¿Kendo qué era? Kendo es... Es grima, pero con palos de estos de... Como de bambú. Este es... Que es como es grima, sí, básicamente. Pero en plan japonés. Por supuesto. Que dice que soy un tío guay. ¿O es que sois amigos los dos? Porque a lo mejor... No voy a poder relacionarme más contigo. Junpei. Cualquier amigo de... De Kenji es enemigo mío. Mierda. Se me ha ido el mando a la mierda. Esperad. Ha vuelto. Soy el puto amo, efectivamente. Vaya. ¿Vos a funcionar o...? Vale, esperad. El mando ha muerto. Que cunda el pánico. ¡Oh! Enseguida le doy al uno. Estamos trabajando en ello. ¿Funciona? ¿Por qué tú no funcionar? Se me ha desconfigurado a mitad. ¿Qué coño hago yo ahora? Por Dios, funcioname. ¿Por qué a veces va y a veces no va? ¿Y por qué no le puedo dar a aceptar? Quiero ser guay. No me dejan. Un momento. Tendremos que hacer una pausa musical. Esperad. ¡Ahora va! No he cambiado los... Después de un rato... Ahora va sin motivo aparente. Porque lo he cambiado y lo he vuelto a dejar común. Vale, da igual. Por supuesto que soy el más mejor del mundo y me funciona el mando todas las veces. Además, no te lo puedes creer tú, ¿eh? Tío, no te lo creas tanto. Pero... Sí, es cierto. Estoy seguro de que los dos os llevaréis bien. Os llevaréis estupendamente bien, fam. Que no va a ocurrir. Pero bueno. Por cierto, vamos a atar de luz esta noche. No que te me cansas. Y mañana me han dicho que pasaba algo. Me lo han spoileado. He oído que los perdidos están incrementando. Cada temporada que pasa, meten a más personajes y más personajes. Los de la cola del avión. Que si la gente de la secta esta, lo que fuera. Sea mejor que vayamos a derrotar a unos cuantos... A patear unos cuantos culos de sombras. Yo lo haría estupenda... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Esto solo puedo ir para arriba. Esto no es normal. A ver, vamos a hacer una cosa... ...importante que va a ser guardar. Y en cuanto guarde voy a tener que cargar otra vez el juego porque los controles me van mal. Antes no le podía dar a la X, ahora no puedo andar bien. No puedo moverme hacia los lados si no es con la cruceta por algún motivo. Y mirar como... No puedo ir a la izquierda. No puedo girar a la izquierda. Es magnífico. Voy a cargar esto un momento. Esperad. ¡Hola! ¡Puedo andar! No me puedo creer. Mira que... Hostia, mira que baile. Baila con la música. Parece un poco muerto pero... ...tiene ritmo. Vale, ya he resucitado de mi problema con las piernas. No me di cuenta que tienes que poner primero la pierna izquierda y luego la derecha... ...y ir así consecutivamente para poder andar. Ahora ya tengo control otra vez sobre mi cuerpo. Estoy tan aburrido después de la escuela porque no puedo entrenar. Por cierto, ¿te has unido a algún club? Ya lo puedes creer. O no, todavía no. Puedo mentirle descaradamente de que me serviría. Esta puedo decirle las dos cosas, o sea que le voy a decir que seguro. Definitivamente me he unido a algún club. Bien, espero que lo disfrutes. Es duro atender todo el tiempo. Es duro participar todo el tiempo, pero... Realmente... Sacas un montón de ellos si lo haces. Puedes no ir al club de vez en cuando. Puedes no aparecer en un par de meses en el club y nadie te echa de menos. Es ridículo. Y... ¿Has unido a algún club? No, no me he unido a ningún club. Es totalmente mentira, pero tú no lo sabes. Aunque te lo acabo de decir. Pero tú no lo sabes. Hay algunos clubes a los que no te puedes unir hasta que no cumples ciertas cualificaciones. Ciertas condiciones. No hay muchos clubes aquí, así que deberías intentar mirarlos todos. Luego hay más clubes a los que te puedes unir, por cierto. Puede ser tema de un club. No deportivo, pero sí de otros clubes. De otro tipo. Tu persona es como una parte de ti. Por eso el mío solo aprende habilidades físicas. Creo que no es cierto del todo, pero bueno. Porque los tíos se supone que tienen que luchar con sus puños, mano a mano. O es cierto. Uso una espada. Misuro, se me hace raro tener que hablar contigo detrás tuyo y estoy en el otro lado. Vale. Sí, ¿cómo puedo ayudarte? Podemos mirar... Por ahora Misuro solamente va a ser ver las estadísticas o ir al Tartarus, pero vamos a hablar. Cuando exploras Tartarus es importante monitorizar el estado de tus compañeros de equipo, además así como el tuyo. Tus compañeros, que estén cansados o enfermos, no se les permitirá explorar la torre. ¿Cómo está mi gente? Porque a lo mejor podemos ir hoy un rato. ¿Cómo está la gente? Hay una persona. Dime. Yukari está enferma. Tampoco fue para tanto. Exagerado. Recorrimos cuatro pisitos de nada en el quinto te fuiste a tu casa. Bueno, llegaste al quinto, pero no sé si fueron cuatro pisos nada más. Por favor. Princesa del drama. Vale. Oye, Junpei está bien que se me ha olvidado preguntar, pero oye. Junpei quiere ir, pero ir los dos nada más es un poco... Perdón, he hablado. Vamos a mirar las estadísticas de la gente que me pierdo. Yukari. Esto es la persona para cambiarse al L1. Este está fantásticamente bien. Maravilloso. ¿Algo más? Hablar. Cuando exploras Tartarus es importante ver tu salud. Sí, sí, me lo he dicho antes. ¿Cómo llevas la PSP súper descarada? Tu persona es una parte de ti, bla, 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 ya hablé contigo y lo olvidé. Yukari. Pregunta. ¿Qué cojones? Cierra la interrogación. Prefiero un arco y flechas, probablemente porque estoy en el club de tiro con arco. Lo que es genial del arco es que si no, no te caes si los enemigos esquivan tus ataques. La gente que vaya cuerpo a cuerpo, si los enemigos esquivan el ataque a veces te caes. Con arco no, porque vas de lejos, no pierdas el equilibrio. Sin embargo, un arco no hace tanto daño y falla un montón. Pero siempre puedes balancear esas partes negativas con tu persona. Así que no te preocupes. Maravilloso. Lo más importante, una de butter. Antes de irnos a costar o por ahí. A Tartarus no voy a entrar hoy. Que le den por culo a Junpei. Voy a esperar a que se ponga bien mis Yukari. Porque irme más que con los dos primero, subimos nivel solamente los dos. Me siento normal. No me ha servido de nada ir al baño. Pero bueno, una lástima. Lo de que me saliera lo de sentirte genial tres o cuatro veces seguidas fue súper casualidad. Pero mucha. Esta noche podría estudiar o podría irme de parranda por ahí como hago todas las noches. Así que vámonos de parranda. Paulonia, te vas a cansar de mí. Hola, los de siempre... ¡Ay! Siempre se me olvida por la mañana. Tengo que ir a vender cosas. Me cago en los clubes. Tenía que haber venido antes de ir al club a vender mis objetos. Porque los sigo teniendo encima mío. Como un imbécil. Veinte katanas y no sé qué más tonterías. ¿Alguna persona nueva? No. De vez en cuando cambian las personas que hay por ahí. Tienen conversaciones nuevas. Nadie por aquí. Nadie por allá. Y el truco está hecho. Vale, vamos a ver. ¿Changal? Es jueves. No voy a poder, ¿eh? Café de Feromonas. Incrementar el encanto. Tal vez debería ir incrementando el encanto. ¿Podría comprar algo aquí? Está cerrado desde noche. Tiene sentido. Farmacia nada. Juegos. Aunque sean súper caros. Club de imprenta. No recuerdo qué hacía. Y Punching Bag es el saco de boxeo. ¿Podemos ir al Karak otra vez? 800 yenes. ¿Podemos estudiar? ¿Ir al karaoke? ¿O ir a la cafetería? ¿O probar alguno de los juegos? Punching Bag creo que me va a dar un nivel de fuerza. No es necesario para nada y no lo pienso hacer. ¿Vale? Hay algunas cosas que son malas decisiones. Subir estadísticas en el Game Panic casi nunca es obligatorio. De hecho, es la peor opción siempre. Aunque sea una lástima, siempre hay mejores opciones. Si necesitas subir inteligencia vas a estudiar a tu casa. Si necesitas subir el encanto vas a la cafetería. Y si necesitas subir el... No. El encanto es aquí también, ¿no? ¿Qué estadísticas eran? Skill. No, perdona. Status. Coraje. Si necesitas subir el coraje... Era en el karaoke. Coraje, sí, sí, lo he visto ya. ¿Cincuenta? ¿Qué? También puedes vender en la farmacia. También está cerrada por la noche, ¿eh? ¿No está cerrada por la noche? ¡Ey, colega! ¿Quieres comprarme unas cuantas katanas y arcos? Vaya, que si quieres. ¿Puedo vender más de uno a la vez? ¿De alguna forma? ¿Un cuadrado o algo o no? Y tengo unos zapatos que no sé si me he puesto todavía. Creo que estos zapatos me los encontré en Tartarus. A lo mejor son mejores que los que tengo. No te los voy a vender aún, pero pronto. Y esto es lo que tengo equipado. No puedo vender, evidentemente. Vale, pues nada. Otro día más. No recordaba que podía vender aquí. Nunca vendía en la farmacia. Joder, qué mal lo hice. Debe ser la cafetería... Vamos a la cafetería. Hay que subir el encanto importante rápidamente. Café de Feromonas. Estoy encantado de ser tu cliente. ¿Se ve alguna escena adentro o algo? ¿O directamente...? Ah, mira, se ve la escena adentro. Café Changal. Vamos a tomar café nosotros solos. Efectivamente, hay... Las camareras con el traje de esta de francesa... ¿Por qué no? Disfrutas de una taza del café de Feromonas. Empiezas a sentir que la gente te mira. Es un efecto del café o el hecho de que hayas venido solo a la cafetería. Una de dos. Y que seas menos de edad. Pero bueno, qué más da. Si está volviendo tarde, dormitorio. Y mañana, por visto, es un día importante. A lo mejor cortamos el día de mañana. ¿Qué quieres hacer? ¿Puedo estudiar e irme a dormir aparte de haber hecho todo lo demás? Pues estudiar, pijo. Estoy bien. Lo siento, voy a estudiar. Son estadísticas gratis. Decides estudiar. Me aumenta el nivel de conocimientos de academics. Pensaba que era exclusivo. O ibas al bar o algún sitio de estos. O estudiabas. Pero puedo estudiar también. A lo mejor me canso. A lo mejor lo que pasa es que cuando estudio me quedo cansado al día siguiente. No lo sé. Estudia suficiente. Has estudiado suficiente por esta noche. Has estudiado, has aumentado los conocimientos y todo eso. Y a lo mejor estoy cansado. No lo sé. O a lo mejor voy a tener una pesadilla. No, vale. Vas a soñar con ecuaciones y logaritmos neperianos. Oh, parece que estoy bien. Me han dicho que me he cansado o no lo sé. Escuchas una conversación. Fui al arcade ayer por la noche. Y a que no sabes qué. Me gasté toda mi paga. Realmente me quedé enganchado al juego este de puñetazos. De pegarle al saco, ¿sabes? Lo bueno es que me he vuelto más fuerte. Mis músculos... Lo malo es que mis músculos están cansados ahora. ¿Es en Paulonia mal, verdad? No me vendáis la atracción. El otro día no me quedé a jugar a eso. Porque preferí ir a tomar un delicioso té yo solo. Es en el mercado de Paulonia, ¿eh? Paulonia... Espero decirlo. Paulonia. Como se diga. Game Panic tiene una buena selección, pero siempre está lleno. Si quieres jugar a alguna máquina en particular tendrás que... Depende realmente de qué día de la semana sea. Porque sí. Oh, ¿de verdad? Vamos a ver qué cabines están abiertas hoy. Eso es. Si quieres... Si me puedes dejar algo de cambio. Ni de coña. Todavía me debes de esa vez que... De ese juego de Super Neo. De... De 2003. La primera campana del día ha sonado, vamos. Paulonia. Es el café Paulonia. O sea, la... El mercado de Paulonia. Podemos decir que es el mercado de Paulonia. Lleno de polacos. Y... Algo pasa. Oh, no. No te rindes tú, ¿eh? Kenji. Eres muchísimo pesado. No te dije ayer que me iba a unir a un club. Que paso de ti. Y de tus movidas. Todos los días me vas a dar por culo. Ayer querías hablar. Hoy quieres hablar. Podemos reservar algún día de la semana. Es viernes. Estamos cansados todos. Podrías callarte un poco, ¿no? ¿Qué pasa, polleces? A mí no me damos así. ¿Vas a hacer algo después de la escuela? No realmente o tal vez. No realmente o tal vez. Realmente, ¿sabéis para qué sirve esto? Si dices que no realmente no vas con él, obligatoriamente vas con él al terminar la clase. Te vas con él a ver lo que sea su evento. Si dices, tal vez, que es lo que embota más la gente, o, bueno, si buscas algo que hacer, o sea, si estás buscando para hacer algo, ven a hablarme, estaré en mi mesa. Supongo que debería estudiar. No. ¿Quién necesita estudiar? Veste por ahí. Parece que Kenji está ocultando alguna cosa. Tal vez deberías hablar con él después de terminar la escuela. Puedes hacer su evento inmediatamente. O, si le das a la segunda opción, esperar, porque puede haber más opciones. Y luego ya elegir a quién vas a hablar con él. Porque si dices que sí inmediatamente, el resto de gente no sale. Pero Kazuz, el del chándal, que roque yo es el chándal, fíjate. ¿Qué pasa, polleces? Sobreviviendo la clase por hoy, ¿Quieres unirte a dar una... ¿Qué sería correr después de la pausa de la comida? ¿Sí o...? Lo mismo. Por ahora voy a decir que dos a todas las cosas, porque puede haber más opciones. Sigue caminando. Tío, venga, vamos a por ello. Espera un minuto. No tenemos tiempo. Supongo que reservaré mi energía para la práctica. Vas a venir, ¿verdad? Nos vemos entonces. Kazushi parece excitado. Tal vez deberías ir al club de kendo a practicar después de la escuela. O sea, hoy hay club de kendo. ¿Alguien más? No hay nadie más. Pero puede haber varia gente, varias opciones. La clase ha terminado por ahí. Así que tenemos dos opciones. Nos las jugamos entre... Kenji y... Kazuchi, Kazushi. El del chándal. Para hacer algo por ahí. O podríamos irnos por nuestra cuenta a hacer alguna otra cosa. Vamos a la clase de kendo o nos saltamos la primera reunión de la clase de kendo ya para empezar. Es una opción siempre. No ir a la clase de kendo el primer día. Que les den por culo. Son sus normas, no las mías. Club de kendo todos los días, excepto los jueves y festivos. ¿Todos? Bueno, los festivos nunca hay clases de... De lo que sean. De clubes sociales. Eh, chico nuevo, ¿qué dices de las chicas de esta escuela? Son más o menos iguales. He dicho todas las opciones ya. Ah, sí que tu vieja escuela también tiene un montón de tías buenas. Efectivamente. Kenji, el tío del chándano, irnos solos por ahí a explorar el mundo. Siempre es una opción. Que yo sepa... No sé si hay nada más que hacer. Si exploramos... Podríamos explorar por el mundo. Kenji, vamos a por Kenji. Kenji. Seguro. Kenji. Piston y baile. ¿Qué te parece? Dicen todos que no con la cabeza. Vale. Kenji. Ya vale de tocar los huevos. Cualquier excusa para saltarme en la clase de Kendo. Me uní en contra de mi voluntad. Ey, ¿qué pasa? Me dijeron a casa ahora mismo. ¿Qué estás haciendo? Casco mío. Casco mío. ¿Qué vas a hacer? Casco mío. Kenji parece que quiere hablar contigo. Ya que tienes a Nekomata, tal vez debería ser una buena idea y todo eso. Así que vamos con él después de clase. Venga, vale. Ah, ¿en serio? Sí, a mí también me sorprende. Genial, vamos a algún sitio entonces. Kenji parece feliz. Lo cual no me importa especialmente. Ahora, no. Luego ya veréis, ya decidiréis qué os gusta. ¿Otra vez venimos aquí? Kenji. Kaguen. Creo que... Hagakure. Volvemos a Hagakure. Contrario a su apariencia simple, la sopa tiene un sabor complejo y está acentuado por los... Por los fideos. Ey, tío. Tu dormitorio es de ambos sexos, básicamente, ¿verdad? Así que ¿puedes ir a la habitación de Yukari y esas cosas? Por supuesto, no. Es un secreto. Por supuesto, no. O es un secreto. Sí, podrías ir a la habitación de Yukari y eso. El sabor de perro le da un sabor complejo. Bastante. Junto con el meao de cabra. Hace una textura bastante interesante. Tiene retraso el chat, es lo malo ya. Pero es que no hay forma de evitarlo, es Twitch. Pues la segunda vez que venimos aquí, tío. Vaya mierda de reuniones. Es un secreto de rogar muchísimo. No digáis todos los números. Es un secreto. ¿Qué quiere decir un secreto? ¿Estás intentado decirme que no hay nada entre vosotros dos? ¿Quién ya está sonriendo? Bueno, no estoy interesado en las chicas de su edad, de todas formas. Cuando se trata de mujeres, me gustan que sean un poco más viejas que yo. ¿Qué te parece a ti? ¿Me gustan más viejas? ¿Me gustan de mi edad? ¿O me gustan todas? ¿Me gustan más viejas, sobre todo el grupo de edad de 80 para arriba de mi edad? ¿O me gustan todas? Se buscarían un problema, como hubieran dicho, me gustan jóvenes. Porque con 15, 16 años más jóvenes ya es bastante ilegal. Aquí solo es un poco ilegal. Me gustan todas. ¿Todas? ¿A todo el mundo le gustan todas? Tienes que atraparlas a todas, efectivamente. Probablemente haya que hacerlo de todas formas. Me gustan todas. No, tío, ¿en serio? Así que no discriminas, ¿eh? Es genial. Bien por ti, tío. Fantástico. Está impresionado conmigo. Por cierto, ganas más amistad o menos amistad con la gente con la que haces estas conversaciones según las opciones que elijas. Si solo ha salido una nota musical, es como normal. Si hubiéramos dicho que nos gustaban mayores, me parece que me hubiera dado más amistad con él. Cuanta más amistad gano, más rápido desbloqueo el siguiente nivel, digamos, de arcana con él. Tienen como niveles las arcana, ¿vale? Creo que es hasta nivel 10. Bueno, para decirte la verdad... Espera, esto es entre nosotros, ¿vale? Tengo... Ya que es una profesora de nuestra escuela. De todas formas, quiero... Que tú seas... Que creo que estés ahí cuando le pregunte. Pero tienes que prometerme que no se lo digas a nadie, ¿vale? Porque si la gente se entera de esto, será como... Oh, es inapropiado o lo que sea. Kenji te ha contado su plan secreto. Pedirle salir a una profesora. Fantástico. Tu relación es más fuerte ahora. Este el primer día lo vimos en el... Espérate. Nivel 2. Subimos de nivel. He vuelto. Ahora tu magia es mejor. Tú eres yo y yo soy tú. Tú ahora tienes nuestra bendición cuando quieras crear personas de la arcana del mago. Ya la tenía, pero gracias. Ahora es más fuerte. Ahora ha llegado al nivel 2. La arcana. Tu poder para hacer la arcana de magia y lo que sea es mejor y todo eso. Ahora las arcanas de esa... O sea, las personas de esa arcana serán más fuertes, tendrán más experiencia y eso. ¡Ey! ¡Mierda, tío! Mi show favorito de la televisión está en el aire ahora. Hasta luego. Decides volver a la habitación. Todo el enlace social de este tío va a ser este tío intentando ligarse a una profesora. Súper entretenido. ¡Ey, hola! ¡Ey, polleces Kun! ¿Has decidido unirte a algún club? ¿Sí? No. Sí. No, no. ¿Qué más te da a ti? O sea... ¿Envidia? Bueno, tú ya estás en el de Tiro con Arco. ¿Quieres unirte a mi club? Mi club tiene solamente dos personas. Tú y yo. ¿No? Decido ir a la habitación. ¿Qué más te da a ti? A Tartarus esta noche. Tú estabas enferma. Ayer estabas enferma. No me digas lo que tengo que hacer que hoy vayamos a Tartarus. Si estabas enferma no pude ir ayer porque no quisiste tú. ¡Princesa! Con todos los perdidos creo que deberíamos hacer algo para ayudar. Efectivamente. Con tantos capítulos de perdidos al final acabamos hinchados. Y tenemos que irnos a Tartarus a matar sombras o lo que sea para pasar el rato. Además, no he tenido práctica hoy así que me podría usar el ejercicio. ¿Pero estás bien o estás enferma? No te lo tomes a la ligera. ¿Vale? Es peligroso ahí fuera. Lo sé. Soy consciente de ello. ¿Estás bien? Las sombras tienen debilidades, pero también nosotros. Déjame... Déjame repetirlo. O sea, déjame... Decirlo de otra forma. Nosotros no tenemos debilidades, pero nuestras personas sí. Mi persona parece ser débil contra la electricidad, pero es fuerte contra el viento. Probablemente nunca aprenderá habilidades eléctricas. Maravilloso. Oye, un momento. ¿Está bien esta ya o se está tirando un farol? ¿Cómo estamos? Todo el mundo parece estar bien. Ah, se la ha pasado ya. Maravilloso. Cuéntame usted. Yucari, ¿estás bien? Estás bien. ¿Y tú sigues bien? ¿Sigues bien? Estás bien. Vale. Y yo voy a ir al váter. Si nos importa. ¿Hay algo más? Voy a ir al váter. Ahora vengo. Y yo también estoy bien. Pero puedo estar mejor. Siempre me equivoco de váter. Todos los días, por lo menos cinco veces. Es lo sano.